Ingeniera, seguimos en nuestro curso de manejo de plagas y enfermedades sin el uso de químicos y bueno, hoy tenemos una lechuga por aquí, ¿qué vamos a hacer Ingeniera? Bueno, la lechuga es la más perseguida por la babosa, entonces la lechuga hay que cuidarla y vamos a aplicar es un cordoncito de sal que lo vamos a hacer bien pegado a la matera acá en esta parte y no tenemos que aplicarle tampoco mucho porque pues también tenemos que mirar nuestra plantica que no la afectemos, entonces la sal la podemos ir colocando, vamos a ver si hacemos el cordoncito de sal a ver si es un cordoncito de sal que lo vamos a hacer alrededor, alrededor así de nuestra maceta o sea, bien pegadito a la maceta, no a la planta sino a la maceta porque la babosa viene a buscar y ella va entrando por las orillas de nuestra maceta entonces, ¿qué le sucede a la babosa? La babosa se derrite, apenas llega se derrite, eso es lo que pasa entonces ahí ya está nuestro cordón de sal Ok, estamos protegiéndola de babosas, ¿de pronto tiene alguna otra función o específicamente la babosa? La babosa y el caracol son los que más puede controlar la sal, esos dos controlan, la babosa y el caracol ¿Y cada cuánto lo podemos aplicar Ingeniera? En realidad es ver la necesidad, si tengo la necesidad la aplico, si no hay la necesidad no la aplico si en mis macetas no hay babosas, no hay caracoles, no es necesario colocarla ¿De pronto cómo podemos identificar si no hemos visto la babosa, que está la babosa por ahí? Ah, sí, muy importante, pues vemos un brillante que queda en las hojas y no las come también pero también hay trozador que come, pero la babosa nos deja un camino como brillante entonces ahí sabemos que hay babosa, los dos hacen eso, tanto la babosa como el caracol nos dejan unos caminos brillantes, eso quiere decir que lo tenemos, si no, no lo hay, no hay necesidad de colocarla Muy interesante Ingeniera Bueno, recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!